Un abrazo grande a Claudio, el pino quieto, coja cuando está siguiendo Me escribió recién un abrazo gigante Dice que lo esperan, oye, pero ustedes entienden El ambiente está bárbaro, bárbaro, como en todo clásico Y también, como en todo clásico, uno no sabe bien qué esperar en cuanto al desarrollo del juego El fútbol es impredecible, sí con respecto a la entrega, a la pasión Pero no con respecto al resultado Cierra Justito Buen cierre Bayern Múnich Vamos contigo, Estefi Es el equipo con la Bayamero, no ha sido el torneo Y la perdió el impuesto Fue claramente superior en el último encuentro disputado entre estos dos equipos El rival habrá tomado los recaudos necesarios para evitar otra derrota Mats Hummels Savitzar Zule Borussia Dortmund Viene de conseguir un punto en su último partido Tras empatar 2 a 2 Savitzar Savitzar El envío largo Davis Berthellana Limpio tipo Boe La experiencia es un peine que te dan cuando te quedas pelado, boxeador y filósofo Conocé la historia de Ringo, gloria y muerte Estrena 24 de marzo solo en Hot Plus Benzeraini Mats Hummels Mats Hummels Largo zapatazo Kimmich Autor de una volea con la que puso adelante a su equipo en el complemento del partido anterior Si aparece Musiak Sube Upa Puede ser que A ver bueno Vamos a verla, no? No, no Yo les cuento lo que pasa en el fútbol argentino Les cuento a la gente que está en el otro lado Nooo Porque en el fútbol argentino lo que hacen los árbitros Pícaros, ellos Saben que hay una falta primero amarilla Como ahora están respaldados por el bar Entonces te muestran que no se equivocan Que están atentos Y después lo salva el bar Frank Haciendo la pausa Y lo bien que le quitó la pelota Limpio Con mucho osicio Señoras y señores Hay un tiro libre Hermoso Bueno Señoras y señores Tardesta amarilla Poniendo el cuerpo Cierre 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 Buen cierre Leimer Zanet Abriendo el juego por ese lado Cierre 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 Entiendo ese abrazo largo Cierre 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 Atención que va al centro Cierre Cierre que la robaron de atrás, pero con falta de ser juez. ¡Cocada! 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 Hoy en día es común ver a los equipos defendiendo desde la línea de los centros delanteros, pero requiere un gran esfuerzo en lo físico. ¡Cocada! ¡Cocada! ¡Largo envío! ¡Allí va! ¡Allí poniendo el cuerpo para ganar! Dilling La regalaron Atención Cierra Jutito Buen cierre Lo mueve Jutito Que fue quien lo habilitaba Que falta de visión Teniendo un compañero libre por la derecha Que necesidad había de tratar de pasar Solo por el medio de la defensa Abre juego Atención señoras y señores Al tiro libre Vence Daimini Toma el centro, muy cabecoso Que pelota y que reflejo Impresionante los reflejos de la derecha De partidos así Mucha respeta Abre fuego Abre fuego Abrió tanto el pie Cerró el arco de la torre. Por poco estamos hablando de un terrible golazo. Allí aparece Bussi Allen. Mueve. Sané. Eliminando la marca. Atención. Allí aparece Bussi Allen. Otra vez Sané. Va por afuera. Colocada. Se le pide encima. No lo tenía en mi carpeta. Tampoco tengo carpeta, pero no lo tenía. El juez dice que es la última, pero no sé si era una infracción para la segunda amarilla. Se tiene que serenar un poco o va a dejar a su equipo con uno menos. Sané. ¿Qué es lo que se hace? Se me mató. Señoras y señores. Estamos en el entetiempo Con el partido empatado 0-0 Se ha terminado el primer tiempo Fueron 45 minutos muy entretenidos Los dos equipos jugaron con intensidad Con un ida y vuelta Con llegadas Algunas ocasiones claras de gol De hecho, me sorprende que esto siga 0-0 El segundo tiempo es prometedor Señoras y señores Se han retirado los protagonistas De este primer tiempo El partido está empatado 0-0, hacemos una pausa Y ya regresamos ¡Gol! Señoras y señores Y los arqueros saben que es el puesto más ingrato de todos Señoras y señores Señoras y señores ¡Gol! Señoras y señores Señoras y señores Número 90 Luz de los brazos Señoras y señores 1-0 Ganando No sé qué fue lo que les habrá dicho El técnico en el vestuario Pero sin duda funcionó Está 1-0 Luciana Leimer Zanet Boe Palón largo Viene el centro Viene No rechazo curado Si mal no recuerdo Esta es la primera vez Que intenta atacar por el medio Hasta ahora estuvieron jugando muy abiertos Coloca A sacando el balón A dividir Bayer Múnich Confía plenamente en su entrenador Y cómo no hacerlo El triunfo del partido pasado Fue todo mérito suyo Sí, totalmente No es un técnico conservador Eso se sabe Pero no basta con mandar a todos al ataque Hay que saber hacerlo con inteligencia Algo que a este hombre le sobra Va levantando el juego Tocándola por la derecha Si levanta la cabeza puede ser Abriendo el juego por ese lado Y si aparece Murciana Pelota a la izquierda Kimmich Kirch Kirch Borussia Dortmund Borussia Dortmund Señoras y señores 1-0 El partido Gana 1-0 Y la perdió Limpito Y la perdió Limpito Así aparece Lucia Kivich Extraño a CM ¿Qué será de la vida? Al señor Cáceres Ahora ¿Qué será de la vida? Deling Lucia Lucia Bueno El partido Esté interrumpido Fue fuerte ¿Qué límite No acarrolló? No ¿Qué mal acarrolló? Ah, está Muy bien Se le encantaron No supongo Bueno señoras y señores El rechazo Sí, aparece Lucia Uy, lo agarró para atrás Opa, tarjeta Manisa Lesionado Se interrumpe el partido Zané Atención, señoras y señores El tiro libre Veremos si será conectado Sí, señor A la gruta amarilla Rechazo largo Zavitzar La pelota lo va tomando por la derecha Va por afuera Mira, el centro viene ¡Gol! Señoras y señores Y puede que ahora sí El partido esté definido La cámara internacional se queda Con el arquero Para demostrar que él también fue responsable Ni un desvío Ni un desvío Además Una confusión imperdonable en el área ¡Gol! 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 Y las modificaciones Llevan a venir dos cambios Estiraron la diferencia a dos goles ¡Gol! 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 ¡Sancho! Zane Llevan Abre juego Zane Abre juego por este sector para el centro, va, se la sacan de encima, no quiere saber nada con la pelota, atención señoras y señores, hay tiro libre, perfecta, referí, fue buenísima esta porque se encontraron por adentro, quebraron la línea, firme ahí, ¡tac! Müller Shukomotin, que abre el juego por la izquierda, largo envío, limpia la cancha, la robaron limpito, Pazaraul, Zané, rimando a la área, quiere escapar de la marca, lo logra, ¡tira! Señoras y señores, lo que acaba de perderse, Shukomotin siempre tiene el arco en la mira, olvídense que la pase en una situación así, en cuanto tiene la más mínima oportunidad le da directo al arco. Savitzar Zule, limpia, ¿cuánto me dijo? Cuatro más Mariano. Va tocando la pelota a Gnabry, largo pilotazo. La pelota del arquero, se queda con el balón. Y el árbitro de la partida, señoras y señores, marca el final. Gran triunfo después de una gran actuación de todos los jugadores. Hoy le salieron todas y pudieron conseguir los tres puntos. La torre atina. Los que jugaron este tipo de partidos saben lo que significa. Saben que ganarlos es especial, único. Buen año. Buen año. Buen año. Gracias.